Si eres de los míos, alza la mano y fronza el seño Ya está hablado con el dueño, hágale parce y encienda el leño En Medallon me la vacilo con un flow que es caraqueño Y si algún día se cumple el sueño, lo vamos a celebrar Yo llevo ya más de una década metido en la película Y siempre he sido un alien, inflazado de terrícola La NASA me investiga y dice que con mis partículas Podrían hacer la bomba que deja el mundo sin lírica Que es la fucking máquina, quizá estaba dormido Razón por la que algunos ahora gozan del sonido Pero ya me he despertado y para los malagradecidos Era un río de puro karma que les partira el oído No hay fórmula científica que pueda definir a nuestras líricas No mucho pasa en esta materia, es como la física y la química Un alien no es igual que un cavernicolazo Un rap es como comida de clínica insípida Sus huellos y clavículas se parten con mi presencia Aunque no somos contante aquí seguimos en vigencia El flow no pierde la esencia, aunque si cambia la audiencia Porque por ahora no hay inversión, allí la diferencia Pero con fe y paciencia haremos la diligencia Y le daremos una lección para los que fuimos influencia Que ahora fingen demencia, sentirán las consecuencias Con sus actos ya han manchado las hojas de referencia Si eres de los míos alza la mano y fronza el ceño Ya está hablado con el dueño, hágale parce y encienda el leño En Meda yo me la vacilo con un flow que es caraqueño Y si algún día se cumple el sueño, lo vamos a celebrar con antioqueño Y si algún día se cumple el sueño, lo vamos a celebrar con antioqueño ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!